Y una vez más, ¡Los Flyers! ¡Los Flyers! ¡Los Flyers! ¡Los Flyers! Nadie pasa de esta esquina, aquí mandalas divinas Somos Gasolina, Gasolina de verdad Todos saben quién mandan, ¡Skull! Porque nosotros somos gente cool Gente que siente con sangre caliente Que quiere hacerse oír Sea como sea, aquí no hay tranfeas Pa' que lo veas te voy a mostrar Mira esta fea, ahí hay otra fea Aquí no pueden entrar Nadie pasa de esta esquina Aquí mandalas divinas Somos Gasolina, Gasolina de verdad Todos son tan bailantes ¡Los Flyers! 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 Para ustedes no hay lugar Nadie pasa de esta esquina ¡Los Flyers! 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 de verdad Nuestra esquina manda en las divinas somos gasolina gasolina de verdad gasolina de verdad ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay! 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 O sea, para nada Amor, te dejo, te dejo Te protejo Me siento tan feliz Me siento tan dichoso Esto que estoy sintiendo Es algo tan hermoso Traer miles de rosas Para darte mi amor Hacer miles de versos